Muy buenos días para todos. Qué regalo de Dios saber que Él nunca nos abandona, que Él está siempre presente en nuestra existencia para darnos fortaleza, para animarnos. Él es la luz que acompaña nuestra existencia, pero a la vez nos invita para que también nosotros acompañemos la vida de nuestros hermanos. Me acompaña para este saludo el Padre Zahid González, ya muy conocido a través de las redes sociales por el trabajo que viene realizando en la parroquia El Inmaculado Corazón de María en el sector de la Gruta. Allí han hecho un trabajo maravilloso a través de las redes sociales y además Él es el encargado de la pastoral social. Pero bueno, nos encontramos acá en una gruta muy bonita dedicada a la Santísima Virgen María. Es que el tiempo de Adviento es un tiempo especial porque nos presenta esa figura tan maravillosa de la Santísima Virgen María. Padre, bienvenido a este saludo. Excelencia, muchas gracias a todos los que nos siguen en este saludo mañanero. Ciertamente el tiempo de Adviento es un camino que nosotros recorremos de preparación en el cual la liturgia nos presenta también personajes que nos acompañan y nos dan el ejemplo de cómo llevar ese camino. Un personaje infaltable es lógicamente nuestra Madre, la Virgen María, que nos enseña cómo esperar. El tiempo de Adviento es un tiempo de espera, cómo esperar de la mejor manera. Por eso hay tres, llamémoslo virtudes, de las muchas que tiene la Virgen María que podemos aplicar en este tiempo de Adviento. Primero, esperar con alegría. Dice que cuando ella recibió el anuncio del ángel, su corazón desbordó de alegría. Entonces, yo creo que la espera tiene que ser con una profunda alegría que sale de nuestro corazón y que nos ayuda a llevar esa espera de la mejor manera, con la confianza y el amor a Dios. Segundo, una espera con generosidad. Dice el Evangelio que después del anuncio se fue a visitar a su prima Isabel. Entonces, es compartir la alegría, compartir ese anuncio de Dios que llega a nuestra vida, compartirlo con otros y darle también a otros la posibilidad de estar alegres y de estar con un gozo profundo en el Señor. Y tercero, un esperar también, aparte de la generosidad, con una fe profunda y una confianza en Dios, que es también lo que la Virgen María nos enseña a nosotros. Confiar. Y es un momento para confiar. Este Adviento en este año está enmarcado por una situación difícil para todos y allí es donde debemos mostrar nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Por eso, en este Adviento esperemos con alegría, con generosidad y con confianza. Bueno, Padre, muchísimas gracias por estas palabras tan bonitas que nos ponen de presente justamente la importancia de nuestra Madre, la Santísima Virgen María, en este camino de Adviento, pero a través de toda nuestra vida, porque ella siempre es figura de fe, de esperanza, de caridad. Ella es la Madre que acompaña nuestra vida. Por eso, nos acogemos a su maternal protección. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos y permanezca para siempre. ¡Feliz día para todos!